Bienvenidos. Continuamos con el desarrollo de nuestro ciclo de cursos. Como vimos en el curso anterior, en investigación usamos diferentes herramientas para analizar los datos. Excel es una de las más conocidas, sobre todo en enfoque cuantitativo de la investigación. A diferencia de Excel, herramientas informáticas como Altastie se ocupan de facilitar el trabajo de análisis con datos cualitativos. Durante esta semana nos ocuparemos de conocer de manera exploratoria las principales utilidades de este software, cada vez más usados por los investigadores alrededor de todo el mundo. Los aspectos a desarrollar durante el curso son los siguientes. La duración son de 10 horas y el objetivo principal es introducir a la comunidad investigativa de la SAP el software Altastie como apoyo a los procesos de investigación, en especial en la etapa de análisis de los datos cualitativos. Tres objetivos de aprendizaje claves. Primero, conocer la interfaz principal de Altastie para su manejo y exploración. El segundo, comprender la configuración del software. El tercero es utilizar las funcionalidades de análisis de Altastie hasta llegar hasta las redes semánticas. Todo esto es para identificar la potencialidad del trabajo de redes que suministra Altastie como referente para la fase de análisis de proyectos de la investigación que llevan en curso. Pero antes de eso, tenemos que abargar el tema de análisis cualitativo. Y para ello, decimos que la investigación cualitativa busca comprender un entorno determinado de estudio, explora los significados que pueden esconderse detrás de las actitudes, de las creencias, las culturas, entre otras actividades o características que hacen parte del quehacer humano. Y para ello, se vale de diferentes estrategias que en la gran mayoría pueden convertirse en textos. Textos cargados de significados, de imágenes, de videos y otra variedad de insumos que son fuente de información para quien se aventura a explorar y desentrañar la verdad latente en una situación problémica encontrada. Por eso considero que toca también definir qué es analizar. Que es importante que no perdamos de vista lo que significa analizar y es precisamente ese estudio en detalle de una realidad que me permita identificar, distinguir, reconocer, describir. Los invito a que reflexionen sobre el significado del análisis y se pregunten de qué manera realizan sus procesos de análisis en la investigación. He aquí un ejemplo muy simple, que es ver cómo vemos un enfoque cualitativo a un enfoque cuantitativo y cómo diferencia. Y el ejemplo simple es el teléfono. Tú ves un iPhone y tú, cuando lo analizas cualitativamente, tú dices cómo es un buen diseño, tiene una excelente pantalla, es muy liviano, es cómodo, es muy útil, es barato. Y cuando lo ves de una forma muy cuantitativa, tú lo mides. Tú tratas de medir y tener algo muy preciso y muy cuantificable. El peso, la pantalla, las medidas, las dimensiones, cuánta capacidad tiene la cámara. Entonces son maneras muy distintas de aproximarse y describir la realidad. Bueno, aquí es el momento donde introducimos al RASTI como el software como tal. Estamos listos para introducir este software. Este software es de análisis cualitativo, como ya vamos diciendo, que tiene más de 20 años en el mercado. Y que fue creado en Alemania. Es ampliamente aceptado por la comunidad académica y de hecho lo están utilizando bastante. Y actualmente está disponible en la versión 7.0, que también está en español. Para nuestro curso, es importante que descarguen la versión de prueba y la instalen en su computador. Para ello deben registrarse en la página de RASTI.com y seguir las indicaciones. También hicimos un texto de apoyo donde da el paso a paso para descargar y qué requisitos necesitan para instalar este software. Al realizar la descarga se darán cuenta de lo fácil que es hacer a la prueba como tal. Es importante conservar el número de referencia al cual llegará a su correo electrónico, ya que cada vez que quiera acceder al software deberá activar su versión de prueba con dicho número. Bueno, ¿cómo hacemos el análisis de datos cualitativos de manera manual? Para iniciar, es importante tener en cuenta lo que hacemos cuando analizamos los datos cualitativos de manera manual, ya que esto nos permite o nos permitirá comprender la manera como funciona el RASTI y las potencialidades, potenciales utilidades que pueden tener a la hora de analizar los datos. En este sentido, cuando trabajamos de manera manual, lo primero que hacemos es subrayar los datos de interés. Este interés siempre estará vinculado al nivel de conocimiento que el investigador ha alcanzado de su problema de estudio. Seguidamente, se realizan anotaciones sobre los conceptos. Aquí ya inicia el proceso de reflexión sobre los textos que encuentro y su significado en el contexto del trabajo investigativo. Una vez agotadas las acciones de subrayar y anotar, el investigador identifica y documenta lo que encuentra y empieza la tarea de poner en relieve los significados y darle sentido a los hallazgos, ¿no? Todo esto para decirles que las herramientas informáticas facilitan esta etapa. Facilitan la etapa de análisis en la investigación. Más, esto no significa que hagan la tarea por el investigador. La responsabilidad siempre va a caer en el investigador. Que busca el sentido, el comprender, el concluir, el explorar, debatir y documentar los hallazgos del análisis, siempre serán a cargo del investigador. Teniendo en cuenta el manejo que damos a los datos a la hora de realizar el análisis manual, estamos listos para conocer qué es Altrasti. Altrasti, como ya hemos dicho, es un programa computacional. Es un software que existe a quien realiza un análisis cualitativo, proporcionando una herramienta que facilita la organización, el manejo e interpretación de grandes cantidades de información y gran cantidad de datos textuales, que pueden ser textos, ya sean escritos, ya pueden ser imágenes, sonidos, videos. La organización de los datos cualitativos es mucho más dispendiosa que los datos cuantitativos, por lo cual Altrasti contribuye en gran medida a simplificar esta tarea. En cuanto al manejo de la información, favorece la agrupación de la información mediante la codificación y la posibilidad de estructurar las llamadas familias y finalmente sirve para la elaboración de un análisis robusto, sustentado y respaldado por sus herramientas gráficas. Sus creadores resumen sus principales fortalezas en visualización, integración, serendipity y exploración. Fortaleza de Altrasti para los investigadores, como ya veníamos diciendo, o acabamos de decir, visualización, integración, serendipity y exploración. Visualización se adapta a la forma en la que los humanos pensamos, planeamos y encontramos soluciones de una manera sistemática y al mismo tiempo flexible y creativa. Aquí es donde Altrasti nos ayuda a que sean más visibles esas categorías, textos y relaciones que en papel no se identifican o que las perdemos en el transcurso de la investigación. El segundo es integración y es aquí donde Altrasti nos permite trabajar de manera inductiva o deductiva y nos da la libertad de experimentar las diferentes categorías y jerarquías. Y serendipity, pues serendipity es una palabra en inglés que se define como el don de hacer descubrimientos afortunados accidentalmente. Es una palabra obligatoria para el investigador, ya que todo el tiempo está descubriendo nuevas cosas. Y eso es lo fascinante de la investigación, ¿no? Aquí en los procesos generales de análisis de Altrasti, nosotros decimos que en Altrasti podemos trabajar a nivel textual o a nivel conceptual. El primero siempre será el nivel textual, ya que abarca la preparación y el manejo de los datos, la segmentación de los textos, ya sea texto en sí, pero también imagen, sonidos o videos y la codificación. El nivel conceptual es de mayor complejidad por cuanto engloba el proceso de comparación e interpretación de segmentos ya codificados. Un analista cualitativo pasa por ambos niveles, de manera continua. Se pueden comenzar trabajando en el nivel textual, avanzar al nivel conceptual, regresar al nivel textual y volver al nivel conceptual de manera cíclica, ¿no? Siempre nos estamos devolviendo en el análisis cualitativo. Siempre volvemos, retomamos, volvemos y retomamos. Aquí podemos observar los objetos de la unidad hermenéutica, y esta es la unidad principal de Altrasti. Aunque el siguiente video, donde el profesor Buen Hombre nos ilustra sobre el manejo instrumental del software y seguramente explicará los conceptos que encuentran en este gráfico, es muy importante compartirles qué significa cada uno de estos objetos. Recuerden entonces que la unidad hermenéutica es el archivo de Altrasti. Es recomendable crear una única unidad hermenéutica por proyecto de investigación. Tengan presente en esa recomendación cada vez que vayan a crear un nuevo proyecto, ¿no? Al interior de esta unidad hermenéutica nos encontramos con lo siguiente. Los documentos primarios, los cuales ya hemos explicado cuando hablamos del proceso de análisis en Altrasti. Entonces, son aquellos documentos principales, imágenes también, videos, etc. Cita, unidades básicas de investigación. Si la comparamos con nuestro trabajo manual, son todos aquellos textos relevantes para nuestra investigación que identificamos durante el proceso investigativo. Códigos, que son los conceptos constructo conceptual. Los códigos pueden ser deductivos o inductivos. Memos, que encuentran sentido a los datos, nuestras reflexiones personales. El 70% del informe final vienen de los memos. Son nuestras reflexiones y eso es muy importante cuando están llevando una investigación. Familias, que permite agrupar los objetos según variables de estudio. Por ejemplo, si tengo entrevista de hombres y mujeres, lo primero es crear grupos de familias, ¿no? Redes. Altrasti es muy poderoso para graficar redes, semánticas y redes débiles. Propósitos principales del análisis cualitativo. Antes de acabar este video introductorio, me gustaría recordarle los principales propósitos del análisis cualitativo. Estos siempre me han ayudado a enrutar mi camino cuando me desoriento en el proceso de análisis. Primero es darle estructura a los datos, lo cual implica organizar las unidades, las categorías, los temas y los patrones. El segundo es describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, con su lenguaje y expresiones. También es comprender en profundidad el contexto que rodea los datos, ¿no? Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones. Explicar ambientes, situaciones, hechos y fenómenos. Reconstruir historias. Encontrarse el día a los datos en el marco de enfrentamiento del problema. Y relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada. O construir nuevas teorías. En este momento, pues, ya los invitamos a que busquen por Google Atrasti, versión 7.0, para descargarla y iniciar con este software. Y les tenemos un texto de apoyo para el paso a paso y explicarles los primeros cosas que deben tener en cuenta para iniciar y explorar Atrasti. Muchísimas gracias. 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 Gracias.